por ciento a nivel de salida vamos a matar a mozart la 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 no se va a sufrir bueno no yo es que veo que el primer turno viene y me mata a mi el primero no dudes mucho no venga no que estoy grabando deja que grabe un poco hombre por qué yo quiero ser cruel no seas cruel hombre la gente te quiere mucho si no eres cruel un saludo saludos a master es la segunda vez que peleo con mozart pinche mozart te pones un escudo ahí y pues es bien bonito los hispánicos únicos sirven mucho pues al ataque no nos haga seducción por favor no tengo seducción tranquila ah bueno 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 menos mal que no es como va a pasar seis ocho razas contra una así que no esperéis que sea un ocra vale hombre eso ya lo imaginamos o sea viendo la vida los p.a.s. p.m.s. retira esquiva placaje etc es como para intentar quitarse un p.a. no vale retardilisantes oh dios mío el ocra tima eso es trampa eh eso es como el tima de la del lófus púrpura no vale no vale hola la suficiente de verdad tengo cuatro mil y encima lleva resis o sea no da suficiente asco como para llevar resis no puede ser de verdad no necesitas resis no entiendo por qué me va a laguear el abismo dofus no sé por tener resis vamos a cerrar cositas vamos a cerrar cositas soy el rey de la iniciativa como empuja la bomba como si no pudieras poner cuatro más es un tramposo dice maguel es uno contra ocho o sea me dices cuánto tiempo sobrevivirías tú uno contra ocho bueno bueno tú puedes sobrevivir contra los que quieras pues eso la cuestión está en que no puedo ser normal digamos si soy uno de vosotros me muero y además los hechizos nosotros hay siete razas contra una vale es normal que pues se tengan otros hechizos mirar es como me meten a mí mismo hijos de fruta todos te han hecho todo el lío no te lo esperaba los rams dominará en el mundo a ver qué haces no tiene el diablo que te mueres no chan chan sin saltar bozard bozard esconde si yo soy mozart está claro lo que pasa no tiene ni idea de usar a los timas eso es cierto no tengo ni idea de cómo se usa a ver a ver a ver vamos a matar a este señor vivan los tres rams que ponen trampas trampas con n ui ahí a master girl la puedo meter en glifos y como quien no quiere la cosa pero no digamos que no no seas tan cruel ¿no? y esas trampas ¿por qué? que vienen a saber vamos ripra matalo ripra confiamos en tu casti que por una vez que vas a pegar la casti o no 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 vas a pegar la casti y también tengo casti eh ah si si vas a pegar hombre lo que falta era que tuvieras todos los hechizos del juego y no te vas a pegar voy a la casti siendo ocra jajaja a ver a ver es que llego yo con mi iniciativa del futuro en el presente oye esto es una mierda ¿no? que puñetazo se ve poderoso esto no es puñetazo me han dicho que esto es un poco mierda se llama corrupción rastrera es otro hechizo quiero llegar a mozar quiero llegar a mozar se me quedo sin turno por dios tomo ya esta ya soy feliz he gastado la invi me da igual mozar soy garras rojas si te desafian no me copso inmortal ja uuu eso eso es un desafio que no puedes rechazar chaffer no se puso para que le den no tranquilo se lo hago infravisión pero si te veo ya si estoy visible jaja ah que una nocilidad ¿no? si oh dios mio yo solo quería pegarte acepto que no se usara los no se usarlos toma vale a los timadores pero hay ciertas cosas que pues digamos que si que se ¿vale? oh dios mio me voy a morir pinche nigger ¿Por qué vas contra mí? Si no me fuera tan lag ¿Por qué vas contra mí? Me tiene manía Puto, déjame en paz ¡No! ¡Gacho de vida! ¡Nuevo de vida! Yo soy Sacry Shoverman Sí, como tengo algo de lag Y no tengo ni idea de por qué Estoy viendo a ver cuál es la razón De este maravilloso lag A ver Susetas Dale, dale ahí, que sufra Que sufra, chavales Exactamente, si ganas tú no tiene gracia Vas a decepcionar a todo YouTube Si ganas Así es la vida Toma, toma ahí Haz de lo suyo ¿Y por qué he perdido mis PAs? Podría leer la descripción de Doom Doom en masas, ¿vale? Provoca un paro cardíaco inmediato Si el objetivo no tiene corazón Provoca un infarto cerebral Si el objetivo es un Yopuka Desafía toda la lógica y también le mata ¡Qué bonito! ¿Y si el objetivo es un SRAM que no tiene órganos, qué? Pues tienes cerebro en teoría No sé Bueno, también Desafía toda la lógica y te mata igualmente Ah, bueno Tenemos Artway Matenlo ya MP MP, MP Muera Mozart, muera Pinche Pinche wey Exactamente lo tiene el del arca O bueno, del puente Mozart, ¿qué opinas de Rajoy? Yo no opino sobre gente Gente deplorable, ¿vale? Hola, gente de internet Soy famoso Eres famoso, hard Kevin Es que lo sabía, tío Qué algo Un saludo a Max Tergel Por darme esa click Que es muy buena persona Mozart, eso es discriminación Racismo y feminismo Y de todo Que lo sepas Yo te lo dejo bien claro Está concentrado en la estrategia Y por eso no habla Toru, ¿cuántos años Mozart, cuántos años tienes? 21 Que no, que tienes A mí me gusta todo tipo de música existente 116 Menos Justin Bieber El reggaetón Y todo ese tipo de cosas Raras, ¿vale? O sea, gemeliers Nunca lo he escuchado Sé quiénes son Porque me lo han dicho Pero vamos Nada más Chafer, dile a Mozart Que me disculpe la broma Mozart, no le disculpes la broma Ok Pues no lo hago Él me lo ha dicho Mozart, mala persona Que no perdones A nadie Por cierto Yo estoy insistiendo Porque soy así de guay ¿Vale? Justin, vívelo En este mismo canal Donde estáis viendo esto Yo hago streaming todos los días Por si acaso os queréis pasar ¿Vale? Se charla de cosas de Dofus Pero se juegan otros juegos Y se hacen muchas cosas ¿Vale? Pues si queréis pasaros Pues está abierto Todos los días a las 10 Por si os interesa Menos los días de Gultar Los días de Gultar Se termina un poco O sea Terminaremos en una hora Más o menos Yo creo Cuando Chafer se arte Básicamente Sí, básicamente No, yo A mí me da igual Porque vamos Yo he hecho Yo he hecho streaming de 9 De 8 o 9 horas Así que A mí A mí no hay problema Yo aparte de que tendría que cenar No tengo ningún problema Sí, que estás a punto de morir También, también Pero bueno Pero para qué pone Ah, vale Vale Eh, Mozart O sea, no lo sé Te repito por Twitter Luego lo hablamos ¿Vale? Lo que quieras Eh, no, adiós no estoy Tú nunca has venido No has estado todos los días ¿Qué va? Para nada ¿Por qué le aleja? Pero eso Juego a otros juegos Y a otras cosas Y pues si queréis pasaros Y entreteneros un rato conmigo Pues estáis invitados Eh, abajo a la izquierda del vídeo Tenéis un botón de follow Por si queréis seguirlo Y os avisa por Twitter Y si no por mi Twitter Gm-mozart Pues también Publico cuando estoy online Y esas cosichas Mozart, ¿me tienes miedo? No Mozart, ¿tienes hijos? ¿Cómo no? Mozart, ¿tienes ido? Ah, no sabes qué responder Diga Cada vez que me sale un crítico Se me peta el dojur La leyazo Que en la segunda casilla es mierda Es tu mala suerte Sí Te voy a hacer un combo De castigadora expiación Y meterte de nuevo en bombas Ira, bombas, etc De todo un poco, ¿no? Básicamente Básicamente Pero cúrame Y así me puedes matar más tiempo Que yo sé que te disfrutas mucho No, ¿me odias de ninis? No ¿Por qué te voy a odiar, ninis? Y yo te quiero mucho Te odio, te está mintiendo Eso es lo que quiere que creas No le creas Cúrame un poco Y así me matas más, hombre Que yo sé que quieres verme sufrir Anda Puto También, también Es verdad Invocación de Asuna Bueno, bueno Voy a hacer el táctico Bomba dispersión Ahí Se me cago en tu vida Ups, me he dado a mí mismo Perdón Perdón, dice Te perdono, te perdono Tranquilo Llevo media hora, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Anda, que está en TS ¿Qué? Vuelve, o sea Vuelve y te muevo al canal No te había visto O sea, tengo Tengo team stick quitado ¿Quién está en TS? Lo tengo minimizado completamente, ¿vale? Estaba en TS hace un momento Parece ser O sea, me ha hablado y todo ¿Pero quién, quién? En Ninis Ah Pues yo no he escuchado En Skaren, ¿vale? La conoces de eso Del Gulchar A ver Pues vuelve una vez más Ahora mismo lo tengo abierto O sea, si vuelves ahora mismo Te muevo al canal, ¿vale? Bozar, te han quitado PMs con ese esquivo Ya hablas con nosotros, wey Yo me retiraría Yo me retiraría Sabes que juegas muy online, sí Mozart es negro Que yo sepa A lo mejor sí Pero no lo sabe Vamos, vamos No lo sé El problema está en que yo De O sea, coger un juego Y hacer un servidor privado No me gusta Entonces no cuentes mucho Con mi ayuda, la verdad Mozart, te vamos a matar Te lo advierto ¿No? Sí No me vais a matar Ya, vamos a matar ¿Sabes? ¿Sabes cómo me conocen en Nomecop? Como Mozart el puto Como Mozart del tramposo También Es el más cabrón Que zorra es A mí, en serio En Nomecop me llaman Mozart el tramposo Porque hace tiempo Me mataban, o sea Me quedaba cero de vida Y no moría Y me quedaba siempre cero de vida Y no podía morir hasta que yo mataba Entonces Pues se me puso ese apodo Entre ciertos círculos No sé por qué se te habrá puesto ese apodo La verdad, no me imagino Maldito Ripra Te voy a dar una pala, Ripra Pero con mucho amor Le voy a quitar más al Ripra que a ti Yo tampoco sé Yo no sé por qué me llamo bien así Pero bueno Respecto a Genki Se lo voy a decir a Genki Para que te banee Se lo voy a decir Te digo Oye Genki Que Mozart hace trampas Men MP, MP Ya Ya, ya Aiga, men Nos hace trampas Nos prometes con los hispánicos Pero luego se cura Toda la vida en un combate De verdad No puede ser Ya está con la fe Venga, tío O sea Pero Creo que te mueras de una maldita ¿Qué es bullying a mí? A ver, ¿por qué? O sea Si quieres que me muera ya Me puedes hacer cuatro iras seguidas Y ya está Listo Es que ¿Qué manía me tiene? En serio No sé por qué me tendrá tanta manía No imagino Usa Xis En el que te mueras Ya está Sufrir No sé cuántos gemes existen Actualmente tenemos ocho gemes Somos Baltazar, Cejoy, The Moonlight y yo Y luego tenemos cuatro gemes nuevos Que han entrado hace poquito Y que actualmente están en pruebas Que son Nocturneón, Tayel, Saori y Jargul Y Mozart es el más tramposo De todos Nocturneón el otro día En Volgroth y en Buerado Lo habréis visto en un evento Y no hizo tanta trampa seguro No, es que él no lo Escucha Ah, bueno Yo no sé ¿Qué puesto es Lateralus? Lateralus es el encargado de soporte De temas de pagos Y parecidos ¿Cómo escogen gemes? Se hacen entrevistas y demás O sea, hay muchas cosas ahí No vamos a ganar, dice No, no, no No vais a ganar Hombre Realmente eso lo decides tú Así que vamos Exactamente O sea, yo Si de repente me da un venazo Y hago así Pues así es la vida Dios mío ¿Qué? Qué horror Qué horror de personal Hombre de Ripra Pero si os fijáis No he matado a ninguno ¿Vale? Lo he mandado con vosotros No, bueno A mí no me has matado Pero lo has intentado varias veces Moderador Moderador es lo mismo En el foro se saca una convocatoria En la cual tenéis que enviar un mensaje Un correo O lo que sea Con ciertos datos Hay que ser mayor de 18 años Hablar español muy bien Nunca haber sido sancionado En fin Varios cosas ¿Vale? Entonces pues entráis Y ya está Es un trabajo gratuito O sea, cobra Ni hay ningún tipo de ganancia Y tus amigos No van a saber que eres tú Entonces Sildal está mirando el stream No creo Pero ¿Por qué siempre ¿Por qué siempre me alejas a Mozart? Yo le quiero pegar Malditos rugby Pues bueno En caso de estar Sildal aquí Que no creo Hola Hola Sildal ¿Qué tal? Él debe estar muy ocupado Para estar No creo A ver Mirando este streaming Justamente no creo que esté Exacto No creo Vamos a ver No lo espero No lo esperas De verdad Pobre Sildal Que no lo espero Yo soy feliz Porque te pego Y ya está Si me matas Pues mira Ojo a la llamilla Ojo Como te va a doler Te ha dolido En el alma A ver Hay ciertas sanciones Que se permiten Pero algo Mínimamente grave O un baneo No se suele Vamos a hacer apuestas A ver Cuándo se cura Toda la vida Vamos a ver Chaffer ¿Quieres morirte ya? Bueno Según Como eso lo decides tú Lo dejaré a tu elección Puto Que te mueras Por fin Ya está Ya puedo morirme O sea Ya no me voy a curar más Si hombre Tío Anda Anda Tío Eso no vale No, no Ahora me revives Por chistoso No mames Wey Maldito hombre Pío Dofus te paga Vengamos al chaffer Ey adiós no estoy Hay algunos que quieren Otros que no O sea No es algo de otro mundo Sabes Hemos de algún día Prometean Dofus Evano y Marfil Ni idea Abandona Me dice Vinis Estás aquí todavía En el chat Si está Pero Le he dicho Que venga a TS Y ya no quiere Se ha enfadado conmigo Pues lo de Mozart El tramposo Es un buen nombre Para ponerlo En el vídeo Me parece bien Si si Está bien Para que Para que vayas Cogiendo fama Recuerdo Una de luches Contra Exidas No sé si has visto Exidas Uno de sus últimos vídeos Que lucha contra mí No sé No me suena Hace Hace una batalla Contra mí En el cambio Yo me puse unos stats Muy normalitos Pero se me olvidó Subir los hechizos Y me ganó Y luego Le desafié Con estos stats Y le di una aparición Impresionante Y puse una voz En off Que es él hablando Como si fuera yo Diciendo cosas Bastante burras Y estaba divertido Lol Venga Venga Matador Vamos Vamos Que poquito Que poquito Que pena De verdad Te lo digo Revigorizante Así por la cara Y tú tienes Algún límite De stats O te puedes poner Ahí lo que te salga De De la Hay un límite Actualmente De 16.000 16.000 A cada stat A cada stat Venga Vale O sea te digo Yo me lo he puesto Y de una llamilla Quitas 4.000 Dios mío No me creo No me creo Que ese serial del chat Sea él O sea No No sé Es de esas cosas Que no sé No No creo No tiene el guión Entre sí Guión Tal Porque supongo Que el día Tendrá en cuenta Que no te lo has podido poner Vamos Vamos Matadlo Que sufra Mátalo Sí Muere Puto Moriste Fuera Fuera Ala Pues ya está Muy bonito el combate Yo aunque haya muerto Soy feliz de que te hayan matado Ahora por matarme Me tienes que convertir en ghoul Me lo debes ¿Te lo debes? ¿Te lo debes? No Sí 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 Me lo dijiste Me dijiste Cuando acaben los combates Te conviertas Sí No Yo no dije eso ¿Cómo que no? Está grabado Está grabado No tienes excusa Venga para despedir el vídeo Sí Pero cuando ya estemos fuera de streaming Porque tengo que mostrar cosas nazis Ah bueno Y pues me han ganado No hay premio Por matarme Porque yo no Yo no me puedo dar premios de eso ¿Vale? Pero bueno pues eso Que por si acaso os interesara No se os obliga Ni va a haber Nada hiper interesante No doy spoils Nada por el estilo ¿Vale? Pero Todos los días hago streaming a las 10 Por si alguna casualidad os interesa Pues Pues eso Todos los días a las 10 Aquí hago streaming De distintos juegos Dofus entre ellos Y charlamos de Dofus Y hacemos varias cositas así divertidas Y pues Si queréis pasaros Pues podéis Es el mismo canal Y el mismo lugar Si queréis saber exactamente Cuando estoy online Pues podéis seguirme En arroba gmmozart O sea gm-mozart En En twitter Y nada más Bien Estoy en una isla secreta Viva Si te fijas en su forma Es un pene Que bonita la isla Son las cuatro islas que están apuntando a la isla de los náufragos Loool Dile adiós al mundo Ya está Aquí es donde vienes a hacer las cosas nazis Sí, aquí es O sea, aquí he hecho pruebas aguantales Pero aquí no se puede desafiar Así que vamos a ir al continente O un mapasita bien O un mapasita bien un poco aleatorio Venga, se sirve Venga Nos vamos de fiesta Vámonos de fiesta Ah, ahí el mapa más random Desafío Oh dios mío, desafío Pokémon Pero tú cambias de parís Eh, soy un bicho Como mola Como mola Soy un bicho Oh Ahí estás Qué bonito Si cambias de set o cualquier cosa No se ve O sea, si te quitas el pavo No se va a ver Vale Es verdad Lol, como mola Soy un ghoul por la vida Ya eres Ya eres un super ghoul Bien, soy un ghoul Ojo a mis alas, eh Ojo a mis alas Uy, eres un pollito Sí Bueno Yo no sé qué alimentación Soy pragmariano Ponte alas, grado 14 ahí Eh Dos Como que dos Ha sido error de chat Ah, bueno Ahí estoy Grado 10 Venga Qué bonito Es que a mí el pvp me da mucha pereza Es el hispánico único Qué bonito Soy un ghoul Vamos a asustar a la gente del zap del pueblo Y así me quito las alas de pollito ya que estoy Gente del zap del pueblo El ghoul ha llegado a la ciudad Yo cierro dofos Y voy a buscar aquí Soy un ghoul y vengo a desbaratar vuestros planes Lalo Uy, uy, uy Bien 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 Voy a hacerme una foto tosersi, tosensual Les voy a seducir a todos en la ciudad Un Gracias por ver el video